Bueno, ahora con Eduardo Zafartán, quien esta mañana nos llevará a conocer el trabajo de los vitrales. Muy caros y muy bonitos. Hechos con plomo. No cabe duda que lo mío, lo mío, lo mío es el arte. Y una de las formas de expresión más comunes son los colores, la gama de formas. Y eso lo hace un artesano del vidrio, pero no un artesano normal. Tiene que ser un hombre que haga vitrales, biselados, emplomados. ¿Estoy bien así? ¿Cómo están, Nicolás Martínez? ¿Está bien dicho? Aquí, mire, ahorita, enseñando unos pequeños vitrales que nos han encargado. Oiga, ¿está bien dicho artesano del vidrio para ustedes? Sí, somos artesanos exactamente en el vidrio, estamos reconocidos como artesanos. ¿Aquí en Cuauhtitlán, Iscala? Sí, aquí, pues gracias a Dios ya tenemos un quiempecito de unos cerca de 20 años trabajando estos vitrales. Oiga, disculpen mi ignorancia, pero ¿es lo mismo un vitral que un emplomado? Es el nombre, se le da el nombre de emplomado porque es la realidad que es así, se conoció en un principio. Se armaba con plomo, un plomo en sí, se salía el vitral, emplomo, que es lo que le dio el emplomado. Hay técnicas, tenemos el copper foil, tenemos la cintilla, digo, el latón y el zinc, que son cañuelas o canaletes. Y esto que nosotros hacemos es al copper foil, cintilla de cobre y todo hecho a mano, por eso nos reconocen como artesanos. Margarita, esto es pieza por pieza y entrega usted una perfección. Pues tratamos de entregar, lo más mejor que se pueda. ¿Ya está o todavía falta? Todavía le falta, aquí tiene sus manchitos que todavía le falta abrillantado. A ver si ya... Margarita, ¿ya quedó esto? Ya, ya quedó abrillantado, como al vidrio normal. Esto solo, esta opinión solo la puede dar una mujer exigente con las cosas. Ya está, quiere decir que está perfecta, ¿verdad? Ya, ya, ya está. Después de que me regañan, ya dice que ya quedó esto. Margarita, hay que llevarse a la zona de armado, ¿verdad? Y ya que se siga. Sí, ¿no? Oigan, Nico, vamos atrás tantito a la historia. Uno entraba a una iglesia, o entra a una iglesia y ve fabulosos literales, muchos son plafones, no solo son ventanales. En las haciendas había esto, pero de repente se puso de moda que en las casas, en cualquier casa con cierto espacio, la empezaron a ordenar. ¿Estoy bien? Sí, sí, hemos trabajado en varias partes aquí en zonas residenciales, donde aprecian mucho estos vitrales. Más que nada, en cuestión de biselado. Y ya en casas para que llevan interconexión a jardines, nos piden ya en color y combinación en biselado. Pero entradas principales, cubos de escalera, pues en buena proporción. Nos piden exactamente los vitrales en biselado para que no les baje la intensidad de la luz, sino que se incrementa simplemente por la refractada que tiene el biselado. Mire, de una simple y vulgar pieza de cristal, puede ser opaco, puede ser transparente, esto pasa a ser una brutal explosión de color y de obra de arte. Gracias a Nicolás, a Norma y a Margarita. Nosotros regresamos al estudio Matutino Express, puro talento y creatividad mexicana. Me corrige, Mercedes Amartani, tiene toda la razón, ya no son emplomados, ya no, ya no, el alma del vitral no es a través de plomo. Ya es ahora a base de una cinta que le llaman Copperfall y además una soldadura especial 40-50. Se reviste por los dos lados, Esteban, para que tome cuerpo precisamente. Obviamente este ángel es de pequeñas dimensiones, pero hay plafones o hay grandes vitrales en iglesia. Son carísimos, ¿verdad? Pues por lo menos, si el trabajo es apreciado, sobre los 8 o 10 mil pesos el metro cuadrado. ¿Los puede uno mandar a hacer con algún motivo especial? Lo que quieras, lo que quieras. Tú puedes representarlo, o alguna foto ya famosa, la Torre Eiffel, lo puedes tomar, cualquier cosa que tú quieras. Y obviamente, dependiendo de lo campechoso, pues tomarás más tiempo en la entrega. Y el precio también varía, ¿no? No, 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 porque es por metro cuadrado. Entonces, obviamente, entre más grande, pues más pagarás, pero el precio es... Aunque sea más laborioso, eso no... Nada, no importa. Para ellos no importa. El chiste es trabajar y atender a la gente. Este que son... Esta es una representación mía, recién nacido. ¿Sí? ¿Cómo es una campana? No sean tontos, es un ángel. Visto así, sí. Es un ángel que nos hizo Nicolás, Margarita y Norma. Y el vicilado, ¿cómo le saben, no? Porque en cualquier momento podrías romperlo. Lo tienes que ir desbastando, es despacio y además siempre con agua para que no se caliente y se estrelle precisamente el vidrio. Felicidades a toda esta gente. Muy bien, sí, muchas gracias. ¿Qué te llevaste? No, no, yo no me llevé nada. No, no, ya es que siempre sabemos que todos... Unas esferitas navideñas. No, 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 Nicolás me dijo, entre a la página de Matutino Express, tomé tu foto y te hice así. Ah, muchas gracias. De recién nacido. Qué detallos.